Hola, hola, ¿Qué tal, familia de Magañísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como lo hacen de lunes a domingo, los trescientos sesenta y cinco días del año, y hoy, hoy es nuestro primer viernes de junio del veinte veintitrés, y por supuesto, nunca mejor festejado este dos de junio del veinte veintitrés, que nuestra favorita, la Vedium, nuestra vidente, a la que usted quiere ver todas las semanas, y a la que siempre le mandan muchísimos mensajes, nuestra consentida, que hoy nos acompaña, como siempre, Maritere, bienvenida, ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente en este mes de junio, que nos trae sorpresas increíble, y avanzando hacia la luz, vienen proyectos y cosas maravillosas para todos en general. Gracias a Dios. Pues vamos a comenzar, como siempre, Maritere, si no tienes inconveniente, con nuestras predicciones cumplidas de esta semana. Recordarás que nos dijiste desde noviembre del veinte veintidós que habría grandes bodas y rompimientos sentimentales entre las celebridades y en general en la gente del mundo, y bueno, pues no para de suceder, a cada momento nos enteramos de un nuevo rompimiento, de una nueva boda, de un nuevo nacimiento, de un nuevo embarazo, en esas hemos andado desde que arrancó el año. Pues sí, es la llegada de la fertilidad en este año maravilloso del conejo, en lo que es la astrología china, y bueno, también hemos habido pues de embarazos subrogados, de mucha gente que quiere tener bebés, también bebés adoptados, y no solamente en las personas, sino que el campo va a ser un año de muchísima fertilidad, todo lo que ustedes quieran sembrar, háganlo, solamente no quiero decir de semillas, sino también de proyectos, porque así como tú lo dices, de grandes sorpresas de embarazos, también la fertilidad a todo lo que nos imaginemos en este año, que es un año buenísimo para eso. Nos hablaste de que se descubrirían nuevas tierras y nuevas formas en muchas partes del mundo, en específico en Asia, y bueno, pues se encontraron siete mil nuevas islas en Japón. Bueno, ya se están bautizando cada una de ellas, se supone que son siete mil, pero parece ser que se ha visto que son muchísimas más que están emergiendo. Habíamos hablado también en programas anteriores de que iba a cambiar la configuración del mapa de la Tierra, pues así como tú lo dices, emergieron estas islas, y bueno, están en pleno descubrimiento, ya que se sabe que hay un hábitat maravilloso, también tiene que ver con la flora y la fauna, en donde se están descubriendo especies diferentes a lo que, pues, conocemos, o sea, tiene que ver con, pues, algunas de ellas que vienen de veinte millones de años atrás. Guau. Y después tenemos, que ya nos habías hablado al respecto, de que habría cambios climatológicos sin precedentes, la gente está muy impresionada, nos ha escrito todas las semanas de muchas partes del mundo, que el clima está disparado, que los calores en España, por ejemplo, son una locura, que este, que en Chile el frío está insufrible, porque allá es invierno, cuando para nosotros es verano, en Argentina andan tapados hasta las orejas, es, es, o sea, lo que está sucediendo es verdaderamente inverosímil, o sea, nunca habíamos tenido tan extremo una primavera que ya nos saltamos al verano, o sea, no hubo realmente estaciones este año. Bueno, por un lado estamos viviendo una nueva era geológica, como en la antigüedad, tiene muchísimos cambios, y en lo que es la astrología estamos iniciando la era de acuario, que durará dos mil años, es algo que no conocemos, acuario es un signo de aire, de rapidez, el tiempo se va a pasar mucho más rápido que antes, y bueno, todo esto tiene que ver con estos cambios de climas extremos, que seguirán a lo largo de todo el año, y vamos a prever que en México, pues habrá calores fuertísimos durante todas estas semanas, más o menos de dos a tres semanas, y después lluvias, lluvias muy fuerte, que también serán muy buenas para los campos, como dijimos, y para los cultivos. Todo esto tiene que ver con la erosión de la tierra, que va a traer, pues, muchísima, muchísima productividad para todos, es algo muy positivo. Maravilloso, maravilloso, qué bueno que sea positivo. Y bueno, por otro lado, encontraron cenotes en Mérida, con fósiles dentro. Imagínate que es una caverna con especies en peligro de extinción, y fósiles de un delfín de veinte millones de años, y es lo que hay en este nuevo cenote, y ya se dice que, pues, en México hay una gran cantidad de ellos, que están en ese territorio, hacia la zona de Mérida, y pues Cancún por ahí, y también, pues, en este lugar encontraron cuantiosos fósiles de otros animales, no solamente de delfines, que vivieron en aquella época de la historia, de, como dijimos, de hace veinte millones de años. Y bueno, también están en estudio, ya que hay especies endémicas, tanto de animales como de vegetales, que incluso varias de ellas se pensaba que estaban en peligro de extinción. Esto, pues, quiere decir que es una caverna auténtica, y es un santuario natural para poder visitar. Este hallazgo trae relevancia en la arqueología, y pues, es un gran descubrimiento para nuestro país, México. Y bueno, pues, en el mundo están proliferando en un setenta por ciento la cantidad de embarazos y nacimientos en relación al veinte veintidós en esta época del año. Esto es impresionante. Pues sí, como dijimos, es un año de gran fertilidad. También habíamos dicho en predicciones del dos mil veintitrés, que los que no quisieran, que tuvieran cuidado, tomaron sus precauciones, porque sí va a haber muchísimas sorpresas. Y estamos como en la madurez de, de lo que va de este signo de fertilidad, o sea, que vamos a tener sorpresas todavía muchísimas, no solamente de un bebé, sino puede haber embarazos múltiples de gemelos, de trillizos, y de cuatro niños. O sea, hay que esperar embarazos múltiples. Y encontraron un camino de ladrillos subterráneo cerca de Hawái. Así es, una, es una expedición que recorría una cadena submarina de Hawái, y esto fue una gran sorpresa para los científicos, ya que descubrieron un camino de ladrillos de color amarillo en el fondo del océano Pacífico. Es un camino que no se sabe para qué se usaba. Esto está en las montañas, era una parte de las montañas volcánicas de Hawái, y pues están estudiando a ver a qué civilización de la antigüedad pertenecía. Parece ser lo que ellos creen que es un camino a la Atlántida. Pues pensaban que estaban bromeando, pero pues parece ser que emergieron todas estas islas y algunos de estos ladrillos ya a la superficie, y no solamente ser camino, sino que hay vasija, y muchísimas piezas arqueológicas que usaban en la Atlántida. Eso suena súper interesante, atractivo, sobre todo porque son cosas que no habíamos visto antes, y bueno, tenemos algunas llamadas del público. Nos escribe la señora Gemma Altuche, que nos ve y nos escucha en Chile, en Valparaíso. Dice que ella constantemente sueña con constelaciones de estrellas que la acompañan en sus sueños, como que como que la rodean y como que la iluminan mientras ella duerme, y ella lo ve como si estuviera de 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 fuera, viéndose a sí misma iluminada por esas estrellas. ¿Qué qué significa ese sueño? Bueno, todos podemos tener ese tipo de ensoñaciones que no lo son así, más bien el alma de ella se está trasladando mientras su cuerpo descansa a este espacio exterior, hasta las estrellas, hasta pues las constelaciones estelares para poder viajar. El alma es infinita y pues no está todo el tiempo dentro del cuerpo, se queda una pequeña parte del alma dentro de nosotros, pero lo demás puede viajar por otros universos, por otras galaxias y a las universidades celestes. O sea, ella está teniendo un desprendimiento, como se le llama espiritual, pero sí es real, o sea, le aconsejaría que tenga un cuaderno junto a ella y en cuanto despierte, anote todo para que después, si quiere, podemos hacer una canalización y ver qué es lo que su alma necesita. Por lo pronto, lo que quiero decirle es que ella necesita libertad, tal vez esté viviendo una situación difícil en su vida y su alma quiere salir de su cuerpo constantemente para buscar informaciones y respuestas. Después tenemos al señor Ramón Hansen Coriat, que nos ve y nos escucha en Kansas City, dice que él es hijo de pieles rojas y que le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa sobre este tipo de personas que viven en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, como en Sonora también. Claro que sí, con gusto, vamos a tratar el tema de los chamanes, de los pieles rojas y de muchas tribus. Después tenemos un una llamada de la señora Eréndira del Moral Ambern, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La señora Ambern dice que le gustaría muchísimo que hiciéramos un un ritual de despojo porque a ella le hace falta y que si nos puedes explicar exactamente qué es eso. Bueno, primero tendríamos que investigar qué es lo que de lo que ella se quiere despojar, porque podríamos hablar en la parte emocional de mucha carga que ella traiga de situaciones que haya vivido desde que era pequeña o si quiere hacerse una limpia o si quiere cortar con entidades espirituales. Ahí en este caso pues le puedo sugerir una canalización para personalizar esta situación y poder ver qué es lo que ella quiere hacer. Perfecto. Por otro lado tenemos a Benjamín Arroyo Madison, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Washington DC. Dice que a él le gustaría muchísimo tener una una llamada contigo, una videollamada, porque quiere hacer una canalización con uno de sus hermanos que falleció el año pasado. Con gusto, para informes sobre canalizaciones y contactos espirituales, escríbanos por WhatsApp. La clave helada es la cincuenta y dos de México y el número es cincuenta y cinco diecinueve cero ocho veintisiete ocho dos o el cincuenta y cinco diez seis ocho nueve cuatro catorce. Por otro lado, dice Eréndira del 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 Min del Min Azuche, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que ella está pensando en embarazarse este año, pero que ella leyó que las personas que conciben a sus hijos en luna llena, los niños siempre tienen un coeficiente intelectual mucho más alto que los que no son concebidos en luna llena. Que tú qué opinas? Bueno, no, no es en todos los casos lo que ella está diciendo. Tendríamos que ver su carta astral, su configuración y ver dónde ella tiene su luna en la casa que esté aspectada. O sea, habría que hacerle un estudio y bueno, en general, este año es muy bueno para embarazos. En estos momentos, pues ya salimos de mercurio retrogrado, que ya no está afectando nada. Y es un muy buen momento que nazca durante este año del conejo, que va a terminar en febrero. Pues no sé si de tiempo a los nueve meses, pero el concebirlo en el año del conejo le va a traer muchísima suerte. Después es momento de pasar al clima astrológico de lo que será nuestra semana. Esta segunda semana es increíble que la semana empezó a la mitad, entonces la segunda semana de junio, que en realidad sería la primera, comienza en lunes cinco. En lunes cinco, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo nos pinta el clima astrológico a partir de este lunes cinco de junio, Maritere? Bueno, mira, acabamos de terminar estas dos semanas de una gran cuadratura, que se formó una cruz cósmica en el cielo, como dijimos, es la semana más fuerte de todo el año. Por eso hubo erupciones de volcanes, por eso hubo pues mucha sismicidad, muchos crímenes, muchas cosas que tienen que ver con la violencia. Todavía va a quedar un poquito de este rezago y puede haber muchas revueltas y manifestaciones a nivel mundial para que haya una reestructuración. Esta cuadratura cósmica pues está trayendo sobre todo todo lo que tiene que ver con los gobernantes, toda la gente que son como mandatarios en jefes, en empresas y en países que tengan que hacer un cambio en su forma de pues de gobernar o de llevar sus empresas. Para este cuatro de junio pues ya va a estar un poquito mejor la energía, vamos a obtener una luna llena en Sagitario, a la cual se le llama luna de fresa, que va a estar iluminada en color rojizo, como el color de las fresas. Y bueno, también esto quiere decir que nos estamos acercando al solsticio de verano en la parte de América del Norte, en el hemisferio del norte y también en la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Mucha gente va a querer estudiar, meterse a investigar muchas más cosas y dejar atrás lo que no nos sirve, todo el pasado. Esta luna llena nos está hablando de limpieza y de desapego, o sea, que no nos aferremos a todo lo que ya nos sirve. Si acabaron una relación, déjenla ir, porque nos está trayendo un cambio positivo y pues una página de tu libro que está cerrando para traer algo mejor. Vamos a tener el 5 de junio la entrada de Venus en el signo de Leo, o sea, quiere decir que todo mundo se va a ver deslumbrante, mucho más atractivos, tiene que ver con el amor y bueno, todo mundo se va a ver maravilloso. Como te dije, la entrada de Venus en Leo es algo muy bueno también para la economía y para la salud. Aquellas personas que han tenido problemas de salud van a empezar a mejorar. El 11 de junio vamos a tener a Mercurión Géminis que representa la mente, la comunicación, y es un tiempo de aprendizaje y de entendernos mejor con los demás. Suena, suena muy prometedor y atractivo. Y ahora viene uno de los momentos favoritos de tu público, Maritere, que siempre les encanta cuando yo te pregunto, ¿qué nos dicen los ángeles para esta semana que comienza el lunes 5 de junio? ¿Cuál es nuestro mensaje celestial? Los ángeles nos dicen que debemos recordar que somos semillas de luz del creador, de Dios, que no nos apartemos del camino, que si así aparezcan en nuestra vida tentaciones muy fuertes o personas que nos quieran desviar del camino, que por favor que busquemos la luz siempre en nuestro interior, en nuestra alma, y que en esos momentos de angustia y desesperación como hemos estado sintiendo muchas personas en esta cuadratura cruz cósmica, busquemos esa luz interna que llamemos a nuestro ángel de la guarda, a nuestros ángeles del destino, para que enciendan esa trispa de luz, y no dejemos que nada nos desvíe de nuestra verdadera meta, que es ese contrato del alma en este mundo terrenal. Tenemos más llamadas del público, Maritere, dice la señora Gertrudis Anderson, que nos ve y nos escucha en San Juan de Puerto Rico, que ella es muy devota de San Judas Tadeo, y que en Puerto Rico hay muy pocas imágenes suyas, que le gustaría muchísimo que le recomendaras algún libro para leer sobre él. Bueno, San Judas Tadeo se celebra el veintiocho de octubre aquí en México, y es un santuario que se le tiene grandísima devoción. Ella puede pedirlo por Amazon, por cualquier sitio web, ella puede pedir toda esta información, y hay muchos libros de los que ella puede, pues, enterarse, y muy pronto tal vez haremos un recorrido en vivo por esta iglesia para que ustedes tengan más información. Por otro lado, dice Benjamín Arroyo Bacon, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Quito, en Ecuador, que él sueña constantemente con, ok, con pájaros de colores que circundan a él y a su esposa en un campo, que si esto tiene algún significado especial. Ay, es maravilloso ese sueño, porque las aves siempre nos van a recordar la alegría, y son personas que fallecieron de sus familias, que están viniendo a visitar, los que les están hablando de un tiempo mejor, de grandes sorpresas, de fertilidad, es algo muy bueno. Después nos dice la señora Amalia del Villar, que nos ve y nos escucha en Oaxaca, Oaxaca, que a ella le gustaría comprar tus libros, que si todavía tienen a la venta el paquete de cuatro, y que cómo puede adquirirlos. Bueno, pueden escribirnos por WhatsApp para información, la clave velada cincuenta y dos, número cincuenta y cinco, diecinueve cero ocho veintisiete ocho dos, o el cincuenta y cinco diez seis ocho nueve cuatro catorce. Dice después el, este, la señora Carolina Preciado, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Washington, DC, que a ella le gustaría muchísimo que habláramos sobre algunas tradiciones mexicanas y el significado espiritual, por ejemplo, de las piña, de las piñatas. Bueno, creo que lo hemos hecho para diciembre y cuando se acerque la época, lo trataremos nuevamente. Por otro lado, dice el señor Carlos del, del monje, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Medellín, Colombia, que le gustaría muchísimo que hiciéramos un programa especial sobre lectura de rostro de algunos famosos, sobre todo de presidentes y y y de sacerdotes y monjas famosos. Claro que sí, tenemos algunos aspectados y con gusto lo haremos pronto. Y bueno, llegó el momento, Maritere, de platicar de nuestro tema del día de hoy, que todo el público te lo ha pedido muchísimo y que te han hecho muchísimas llamadas pidiendo que hablemos de dragones y gigantes. Te escuchamos. Así es, bueno, dentro de lo que es la mitología griega y romana se habla mucho de estos gigantes, gigantes a los que se les temía, ya que eran criaturas de gran tamaño, tan grandes como las montañas, tan grandes que podrían escupir fuego, los ogros, las ogresas, devoradores de niños, titanes y trolls, que han llenado nuestros sueños infantiles, las historias, los cuentos y bueno, también eran seres primarios y temibles surgidos del caos primordial. Cuando no existía nada, estos seres fabulosos eran los dueños del mundo tan peligrosos que podían, pues, entre ellos mismos pelearse. Entre ellos tenemos al dragón que peleó con Goliat y también algunos otros como el de Ulises enfrentándose al cíclope, al ogro que quiere comerse a pulgarcito y también los combates peligrosos de San Jorge, de Siegfriedo o de Gargantua. Estos dragones se enfrentaban entre ellos y algunos de ellos importantísimos en el miedo en Medio Oriente. Bueno, estas criaturas nacidas del caos primordial tenían una fuerza y una violencia tan grande que tenían un instinto de destrucción. El mundo de entonces todavía no estaba administrado por el orden y la ley divina. Así fue como ellos tenían el poder y la impunidad por la que los primeros hombres de la tierra los consideraban que eran divinidades. Estas divinidades del caos espantosas que aparecían en las cosmologías del mundo, que eran evocadas en Babilonia, en Egipto, en la antigüedad greco-rumana, en Escandinavia, los celtas y los germanos, también en el extremo oriente. Estos gigantes y dragones que han formado el mundo también eran algunos de ellos importantes a los que se les decía en la mitología. Eran los que crearon la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos, los océanos, la lluvia, el viento, las tormentas, los rayos y el trueno. Eran constructores como destructores y la naturaleza, según ellos, estaba hecha a su imagen. Ante la grandeza de las montañas y la inmensidad de los continentes y la profundidad de los océanos, uno pensaba que los gigantes pues no existían, pero eran tan grandes que podían sumergirse en el fondo del océano, aventar las olas y sacar serpientes del fondo marino. Parecen leyendas de niños, pero en realidad se cree que existieron en los primeros momentos de la construcción del mundo. Ellos mismos eran los guardianes del umbral de la tierra. En la leyenda de San Jorge y el dragón, como dije, se enfrentaron a Siegfriedo, a Fafnir, que no tenía otro sentido de que enseñarnos la vía de la alquimia. Todas estas historias nos están enseñando que así sea el más fuerte del dragón, si nosotros actuamos con inteligencia, nosotros podemos vencer a esas fuerzas tan poderosas que nos quieren acabar. Tenemos entre ellos lo importante que era el San Miguel Arcángel, cuando estaba tratando con la bestia del apocalipsis, un signo grandioso apareció en el cielo, que era la virgen vestida de sol, con la luna bajo los pies y las dos estrellas que coronaban su cabello. Luego, un segundo signo apareció en el cielo, un enorme dragón rojo de fuego, con siete cabezas y diez cuernos. Cada cabeza estaba coronada con una diadema, su cola barriendo el tercio de las estrellas del cielo y las precipitaba a la tierra. Así fue como el arcángel Miguel apareció delante de este dragón y fue vencido con su espada flamígera de luz, en donde quedó aplastado bajo los pies de la Virgen María. Asimismo, se dice que en la visión bíblica, los gigantes y los dragones, criaturas primigenias nacidas del caos primordial, encarnaban siempre estas fuerzas oscuras y rebeldez, oponiéndose al don divino, a la grandeza de Dios. Ellos eran los hijos de la tierra y sin duda esa falta de amor y de desprecio universal del que eran objeto, era el que los hacía escalar hasta las nubes y acabar con toda la creación. Los gigantes y dragones, hay historias y pues en cada región de la tierra diferente y se les llama de diferentes formas, como tenemos también sabido el árbol de Iggdrasil. El árbol de Iggdrasil que nos cuenta la leyenda, era el árbol del mundo. Las diferentes ramificaciones y frondas de este árbol correspondían a los diferentes reinos de la creación, mientras que sus raíces hundían al universo con los dioses, los hombres y los muertos. Estas raíces fecundadoras que se estructuraban en la fecundidad del orden del mundo, eran las que hacían que se conectar a todo. Ese fresno llamado Iggdrasil es el mayor y el mejor de todos los árboles, ya que sus ramas se extendían por arriba de todo el mundo dándole protección. Una de esas moradas estaba situada en los ases, la segunda en los gigantes de la escarcha, ahí donde el inmenso Ginungap, la tercera, cubre el mundo y Neplein, que eran los dragones que querían acabar con las raíces de Iggdrasil para que el mundo no tuviera un sostén, un soporte. Entonces estos dragones que cruelmente mordían las raíces de Iggdrasil eran los que querían terminar con todo y así fue como hubo un poema escrito específicamente para acabar con los dragones que querían terminar con este fresno. Fresno de Iggdrasil que sufría muchas pruebas, las más grandes que los hombres pudieran saber. Así fue como Nidgor lo estaba arroyendo y las serpientes que venían del fresno de Iggdrasil acabaron con los dragones. En la mitología griega y romana se habla muchísimo de este libro, este árbol de Iggdrasil que muchas veces ustedes lo pueden ver hasta en un DJ que se ponen muchas personas para tener esa fuerza interior y nos habla de cómo esa fuerza que nos puede dar ese árbol de fresno. Nosotros la podemos sacar de nuestro interior por medio de nuestro conocimiento espiritual para poder acabar con las tinieblas del alma que hoy en día podríamos hacer una metáfora de esos gigantes que son pues el miedo, la angustia, la depresión, las adicciones. También sabemos por ejemplo de Thor y los gigantes de los bosques que salieron en expediciones acompañados de los Loki y de los Tialfi que atravesaron mares y bosques para llegar mente a un bosque muy tenebroso y ahí encontrarse en una gran lucha con todos los gigantes y los dragones. Estos gigantes y dragones que acababan con los reyes como por ejemplo también en algunos de los cuentos como Pulgarcito en donde apareció ese gigante cruel que también en el cuento de de la casita de chocolate que la bruja también metió a los niños en una jaula y muchos otros cuentos de la infancia en donde se sabe que realmente los gigantes sí existieron pero nosotros no debemos tener miedo a esos gigantes en este mundo terrenal más que a los miedos que pueden como acabar con nuestra y para eso les voy a contar esta historia para finalizar que es muy importante la del monte tombe y el monte san michel que se encuentra en francia esta es la historia de cómo ese lugar maravilloso el monte san michel donde se construyó una iglesia para el arcángel miguel dice así los padres de gargantua que era un gigante temible no siguieron a su bastago a la gran bretaña llegados al monte san michel gran gocier creó el gran monte tombe depositando un pellasco en la bahía mientras que el galemel puso otro a su lado llamado tombeline los gigantes murieron entonces de una fiebre y fueron enterrados por el mago merlin debajo de los peñascos así es como gargantua tenía una muela hueca o sea era tan grande pero al final en su muela él podía esconder ahí a muchas personas creando así una cueva dispuesta en el monte que sirvió durante mucho tiempo del lugar de culto pagano para que tuvieran ese refugio y fue como se llamó al vencedor del paganismo a gargantua y sus antepasados llamante monte cargana en 1282 fue cuando se construyó por medio del arcángel san miguel acabando con este gran pues gigante llamado gargantua la aparición del arcángel miguel con sus espada de luz terminando con gargantua y así fue como apareció el monte san michel en donde se dice que se forma un camino para poder llegar hasta esta preciosa catedral y recibir allí la bendición del arcángel que es un lugar milagrosísimo en donde ustedes pueden ir a a pedir lo que ustedes necesiten y se les va a conceder ya que pues es una prueba de la espada de luz en de la cual hablaremos en otros programas formadas varias catedrales en toda europa formando esta gran espada de luz y el arcángel miguel escogió estos lugares bueno así es como el arcángel miguel es un gran y poderoso ángel que puede terminar con todos nuestros miedos con todos esos poderosos gigantes que carcoman el alma de los seres humanos que como la antigüedad en muchas apariciones el pudo acabar con estos gigantes de los cuales habla la mitología griega y romana y que ya no existen gracias a dios hoy en día impresionante esta historia de los gigantes y de los dragones la verdad es que era inimaginable para mí pensar la magnificencia de estos seres que eran capaces de de parar las olas con las manos así es podíamos ellos con sus pies llegar hasta el fondo del océano para acabar con una tempestad o producir una tempestad sacar del fondo marino pues las serpientes y acabar con ellas pero así mismo también esas serpientes se les revelaban y a medida que ha pasado pues la historia y las eras geológicas hemos ido viendo cómo se han acabado los todos esos seres mitológicos ya han aparecido muchos otros pero hoy en día podríamos hacer una metáfora de que estos gigantes son como dijimos pues todas las emociones negativas que el ser humano puede tener y que el arcángel miguel nos dice hoy en este momento de nuestra vida que él con su espada de luz y todo lo que nosotros podamos acercarnos a nuestro camino espiritual puede vencer esas tinieblas de oscuridad llamados dragones hoy en día qué bonita historia y qué maravilla que puedas tener la oportunidad de complacer a tu público maritere siempre ofreciéndoles los temas que te solicitan pues gracias a todos ustedes que nos escriben que nos piden los temas los preparamos con mucho amor para aquellos que están allí esperando su tema favorito les tenemos muchísimas sorpresas más y esperamos siempre darles gusto quiero que sepan que siempre leemos todos sus mensajes todos sus comentarios y que nos da mucho gusto saber que están ahí pues muchas gracias maritere y creo que la semana que entra nuevamente le daremos gusto a tu público porque tenemos un maravilloso tema que la han pedido pero muchísimo muchísimo san antonio y sus milagros este viernes 9 de junio con maritere en magañísima así es hablaremos de él y estén muy pendientes de cosas maravillosas que tendremos para ustedes y mañana sábado 3 de junio aquí en magañísimo tendremos una entrevista exclusiva con el líder sindical de los mariachis de méxico él es el líder de todos los mariachis de nuestro país mañana chucho lópez con nosotros en maya en magañísimo y por lo pronto esta noche le agradecemos profundamente a maritere que nos haya hecho el favor de acompañarnos gracias a ti miles de bendiciones a todos ustedes que ahí se encuentran muchísimas gracias mi nombre es luis magañ y esto fue magañísimo y por supuesto que nos encontramos mañana con esta historia de chucho lópez hasta la próxima muchas gracias gracias